Vamos a ver ahora el producto y el material, los elementos que vamos a necesitar para hacer nuestro facial. Tenemos aquí nuestro espejo, nuestra charola desechable, nuestros pads desechables, tenemos también nuestra bandita, nuestras toallas, puede ser tu toalla, puede ser de tela o puede ser de las mismas toallas desechables que vienen en tu maletín, en tu kit de belleza, nuestro atomizador con agua, el material de papelería son tu perfil, un perfil, la nota de ventas y la pluma para que pueda llenar sus datos en el perfil tu modelo, tu clienta, así como también de producto vamos a utilizar nuestro maravilloso programa del cuidado de las manos, el manos de seda para prepararlas y poder así tocar nuestra piel. Enseguida vamos a ver que necesitamos este producto, hoy vamos a hacer el ejemplo con el TimeWise 3D, sin embargo, quiero mencionarles chicas que esto va a depender de las necesidades de la persona a la que tú le estés compartiendo este facial o también de acuerdo a tus necesidades propias. En este caso, como les comento, vamos a utilizar el TimeWise 3D, el desmaquillante de ojos, la micro exfoliación, paso 1, paso 2, la crema, la loción de día y la crema de contorno de ojos TimeWise 3D. Algo muy importante que yo utilizo en mis sesiones de belleza, especialmente inclusive cuando hago faciales, también me gusta utilizar mucho mi guía porque me permite ir mostrando con imágenes paso a paso el proceso de un facial, pero también les muestro cómo es tan sencillo, no te tienes que saber todo de memoria, la persona que está recibiendo el facial por parte tuya descubre que tenemos mucho material de apoyo. Como les comento, a mí me gusta mucho usarlo porque también me ayuda a que no se me pase ningún punto y que mi facial sea muy profesional y que esté completo. Bien, esto es todo lo que ahorita vamos a estar probando. Consultora, ahora voy a compartirte paso a paso cómo yo comparto, cómo yo desarrollo mi facial con mis clientas, con mis prospectos. Es muy importante que ya que tienes el perfil lleno, identificaste el tipo de piel, bueno que procedas a hacer el facial paso a paso explicando cada uno de los beneficios y formas de aplicación de los productos. Mi enfoque va a ser explicar el video para las personas que van a estar viéndolo, inclusive si no son consultoras, pero haré paréntesis cuando quieras hacerte una nota o compartirte un tip que pueda servirte en el desarrollo de tus faciales. Bien, primer paso, ya tenemos lleno el perfil, le pedimos que se aplique el manos de cera. Siempre pensamos con la crema extremoliente. La crema extremoliente es uno de mis productos favoritos porque le permite a tu piel sellarse, es una extremoliente que sella la piel para que en el momento de estarnos enjuagando las manos, yo siempre me pregunto, les pregunto, ¿cuántas veces tú en el día te lavas las manos? Varias, ¿verdad? Entonces este es como un guante invisible que te ayuda a evitar la pérdida de la humedad en tus manos. Después de la extremoliente vamos a aplicar la crema exfoliante refinadora para tus manos con carité. Se aplica sobre las manos ya un poco humedecidas, pongo la extremoliente y aplico agua, junto con la extremoliente, enseguida aplícate tu crema exfoliante y date bastante masaje para que puedas sentir la piel como se exfolia y queda suavecita la piel. Enjuagate tus manos para enseguida poderte aplicar la loción libre de fragancia, la crema para manos deliciosa, que va después de la exfoliante y antes de hacer el facial, me gusta aplicarlo, aunque durante tu facial te vas a volver a enjuagar tu cara, me gusta que tus manos desde ahorita ya las sientas súper suaves. Muy bien, ya que te has hecho tus manos de cera, ya que están tus manos preparadas, vamos a empezar con la magia en el rostro. Así como sientes tus manos, vas a sentir ahora tu piel en tu rostro. Bien, yo considero que el facial puede empezar desde los ojos y si traes el tiempo y me permites, te voy a dar desmaquillante para que limpies el contorno de tus ojos, a menos que lleves un poco de prisa y no te quieras desmaquillar los ojos, pues lo comitimos. Pero en este caso veo que si quieres, así que a desmaquillarnos los ojos. Y es muy importante, a mí en lo personal me gusta siempre estén o no maquillados los ojos, mostrarles cómo es tan rápido y cómo este producto te va a desmaquillar de una manera sencilla y fácil. Vamos a aplicar un poquito de agua para sellar el algodón, después agitamos el producto y lo aplicamos muy abundante, para que de esta manera si trae maquillaje a prueba de agua se pueda retirar fácil. Por favor desmaquillate tu ojo. Y si no traes maquillaje, también es importante que lo hagas, porque la limpiadora, que es el siguiente paso, no la utilizamos en el ojo. Entonces, ¿cómo retiramos todo lo que es las impurezas, la grasita, con el polvo, con tu desmaquillante, tu limpiadora de ojos? Que tiene varios beneficios en lo personal. Siempre me he preguntado, bueno, la función de mi pestaña, ¿cuál es? Proteger mi ojo. Entonces, ahí en la pestaña se quedan el polvo y otros demás residuos. ¿Qué, cómo los vamos a retirar del ojo? Pues con nuestro maravilloso desmaquillante, que además fortalece las pestañas. Además de limpiar y brindarnos el beneficio de desmaquillar sin maltratar la piel. Que sabemos la piel del contorno del ojo es la piel más delgadita que tenemos en todo el cuerpo. Muy bien, una vez que hemos desmaquillado nuestro ojo, limpiado nuestro ojo, vamos a empezar con tu limpiadora. En este caso, tu limpiadora que vamos a utilizar es de la línea Changwise 3D. La línea Changwise 3D es una de mis líneas que más disfruto compartir porque la pueden usar desde los 24, 22, 24, 25 años en adelante. Y vienen dos fórmulas, para piel normal a seca y para piel combinada a grasa. En este momento, tú como ya determinamos en tu perfil que eres de piel combinada a grasa, vamos a aplicar la fórmula de piel combinada a grasa. Y les comentaba, el Changwise 3D es 3D porque las 3D significan que demuestra mejoras visibles, defiende contra los radicales libres en la piel y demora el envejecimiento prematuro con la protección solar. Esos tres beneficios lo tiene toda la línea. La línea de Changwise 3D consta de cuatro productos en dos fórmulas como los mencionaba antes. Vamos a aplicar entonces la limpieza de tu limpiadora. Aquí voy a mostrarte la cantidad que necesitas, lo cual es más o menos el tamaño de una moneda de 50 centavos. Realmente es poquito lo que necesitas para que se logre el efecto de la limpieza profunda. La limpiadora es cuatro en uno, significa que limpia, refresca, limpia, refresca, ilumina y tonifica la piel. Son los cuatro pasos, aquí te los voy a leer porque quiero que los tengas bien claros. Limpia, exfolia, refresca e ilumina, dejando un rostro súper suave, sintiéndose limpio. ¿Cómo lo sientes? Quiero que por favor lo apliques en cinco puntos, frente, nariz, mejillas y mentón. Te des movimiento circular hacia arriba y hacia afuera. Antes de esto aplicaste agua, bastante agua en tu rostro, porque como es una limpiadora se activa a base de agua. Si lo estás haciendo en la regadera es maravilloso porque ahí te mojas bastante y te puedes enjuagar rápidamente. Entonces ahora que ya te has dado esta limpieza y los beneficios de esta limpiadora, por favor ve y enjuágalo de tu rostro. Lo puedes hacer con un pad, sí lo puedes hacer, sin embargo nos es de mayor beneficio que quede bien limpia la piel retirándolo. ¿Cómo sientes tu piel? ¿Verdad que es una sensación de frescura? Totalmente, es una delicia. Utilizar el producto adecuado para nuestra piel lo cambia todo. Después de la limpiadora, ahora vamos a hacer un cariñito adicional a nuestra piel. Es un producto complementario que Mary Kay, wow, o sea nos ha consentido. Uno, yo me encanta, es el sistema de microexfoliación. El primer paso se aplica después de la limpiadora. El primer paso que estás viendo aquí es la microexfoliación, la microdemauración. Que su objetivo, su beneficio principal es que nos va a refinar la piel con los cristales de óxido de aluminio que contiene además de cafeína. Hace un efecto de refinar la piel, peeling, como si fueras a un dermatólogo, pero hecho por ti misma en casa. Lo vas a hacer dos veces por semana. A mí me encanta hacérmelo los miércoles a mitad de semana y los domingos para arrancar la semana. Domingos y miércoles son los días que yo disfruto de hacerme en la microexfoliación el primer paso. Siempre va a ir después de la limpiadora el primer paso de la microexfoliación. Muy importante, no te lo tienes que dejar. Tu piel debe de estar bastante humedecida antes de aplicar la microexfoliación. Y durante que te lo estás aplicando, si sientes que está muy seco, te recomiendo que apliques un poquito más de agua para que se pueda aplicar correctamente de una manera más suave. Ahora, ¿vas a sentir cristalito? Sí. ¿Puedes sentir un leve cosquilleo en la piel? Claro que sí. Sobre todo si es la primera vez que lo utilizas. Así que, con confianza, aplícalo suavemente y ahora, por favor, igual en los cinco puntos, frente, nariz, mejillas y mentón, hazlo, aplícalo y, por favor, enjuágalo con bastante agua. ¿De acuerdo? Bien, puedes pasar a enjuagar tu piel para que continuemos. ¿Lista? ¿Qué tal la sensación con la microexfoliación? ¿Verdad que sientes que se renueva? ¿Sientes que te quitas de encima una máscara? ¿Te sientes con esta piel de quinceañera? O sea, en verdad, el microexfoliante es uno de mis productos favoritos y sé que para ti también, ahora que lo estás probando, lo es. ¿Verdad? Muy bien. Vamos ahora a completar la microexfoliación con el paso dos, que es el minimizador de poros. El minimizador de poros se va a aplicar después de la refinadora. El minimizador de poros contiene ingredientes botánicos como el té verde y la planta marina. Este producto, su objetivo, su beneficio es que calma, restaura la piel de lo que fue el primer paso de la reagación, de la microexfoliación, donde te puliste de cierta manera, podemos llamarlo así. Y, bueno, calma la piel, dejando una sensación, me puedes decir tú, aplícatelo por favor en los cinco puntos, frente, nariz, mejilla, cimentón. Recuerda, date golpecitos, no estires tu piel, recuerda siempre utilizar los dedos medios para que lo hagas de manera suave en todo el rostro, evitando el área de los ojos. Vuelvo a repetir, te lo vas a hacer dos veces por semana. Aunque el minimizador de poros también se recomienda utilizarlo diario, en la mañana y en la noche, después de tu limpiadora, si en tu objetivo está refinar el poro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tal sientes la piel? Delicioso, ¿verdad? Es un spa para tu piel, es una sensación increíble. Bien, hemos hasta aquí hecho la primera parte del cuidado de la piel, que es la limpieza profunda. Enseguida, a mí me gusta aplicar la crema que viene siendo tu crema facial para el día, que tenemos en esta línea también en dos fórmulas. La crema facial para el día, igual, es una cantidad mínima, suficiente, la que estás viendo aquí. Rehidrata la piel, retrasando los signos de envejecimiento. Funciona como antioxidante, neutralizando los radicales libres en la piel, proporcionándote protección ultravioleta de amplio aspecto. Mejora la resiliencia de la piel, restablece el brillo natural y juvenil de la piel. Reduce la apariencia de finas líneas y arrugas. Además, ilumina la piel, ya que ayuda a unificar su tono. Toda la línea de Chambwears 3D, ayuda a unificar, es algo de lo nuevo que nos está otorgando esta línea maravillosa. Que además de que reduce las finas, ilumina tu piel para ayudar a unificar su tono. Además, desde rápida absorción, humectando tu piel durante 12 horas. La piel se siente nutrida y se ve más radiante a lo largo del día. La crema que estamos ahorita probando, contiene extracto de nopal, que nos ayuda a retener la humectación natural de nuestra piel. Muy bien, aplícala igual en tus 5 puntos de tu rostro, con tu dedo medio. Lo vas a aplicar en la frente, nariz, mejillas y mentón. Dándote un masaje suave, con mucha, mucha suavidad. Y así puedas tú sentir lo rico de la humectación. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes tu piel? ¿Qué tal tu experiencia hasta este momento? Delicioso, ¿verdad? ¿Cómo brilla? ¿Cómo brilla la piel? Es un cambio antes y después. Te invito a que te tomes tu foto antes del facial y al terminar el facial o durante el facial. Antes de la micro, después de la micro, después de la humectante y descubras cómo va cambiando y se va iluminando ese rostro al regresarle esa suavidad, esa humectación que la hace lucir muy bella. De noche, la crema facial nocturna proporciona un refuerzo de antioxidantes al aplicarse por las noches antes de dormir, mientras que la piel se reconstruye, reconstruye sus reservas. Restaura la humedad, revitaliza y recupera el brillo natural de la piel, ayudando a reducir la apariencia de las finas líneas y arrugas con su fórmula que hidrata durante 12 horas, ayudando a que tu piel luzca más firme y juvenil. La piel se siente suave, lisa y se ve más sabiante, gracias a su extracto de durazno que también es uno de sus ingredientes activos en este producto que es el durazno japonés. Bien, te explicaba, esto fue un paréntesis donde yo te explico que tú como consultora vas a explicar también la crema de noche aunque no la esté utilizando. Es muy importante que sepan los beneficios. Cierro el paréntesis. ¿Cómo sientes tu rostro? Delicioso, ¿verdad? Fresco, hidractado. Así, con esos beneficios que sientes en este momento, lo vas a sentir utilizando tu crema de noche. Tan importante protegerte de los radicales libres, del sol, como nutrir tu piel mientras duermes, ayudar al proceso natural de restauración de la piel con esta maravillosa crema. Yo, en lo personal, recomiendo, utilizo y disfruto hacerme mi facial de noche. Yo sé que tú también vas a disfrutar dormir con la piel hidratada, limpia y muy suave. Esto es la rutina. Ahora vamos a aplicarnos nuestra crema de contorno de ojos. También, al igual que los otros productos, hay una cantidad recomendada. No necesitas más que una pequeña cantidad para cada uno de tus ojos. Lo vas a aplicar con la yema de tu dedo en esta zona, desde el párpado móvil hasta en esta área y en la parte de abajo. Ok, aplícatelo, tómalo por favor, muy suave, con el dedo medio y date golpecitos para que se absorba y quede muy bien hidratada tu piel. Te explico los beneficios. Esta crema ayuda a mejorar los signos visibles del envejecimiento y fatiga, tales como la aparición de ojeras, hinchazón, finas líneas y arrugas. Es de rápida absorción, humecta e ilumina al instante el área alrededor de tus ojos. Mantiene la hidratación durante 12 horas, suaviza la piel, mejorando su textura y requiere un mínimo de tiempo de espera para aplicar el maquillaje. Contiene extracto de algas. Muy bien, hablando del maquillaje, el maquillaje hasta aquí, tu piel está limpia, hidratada y radiante. Aquí ya hemos concluido la parte del facial que te provee de todos estos beneficios. Enseguida recomendamos que apliques un maquillaje, si es de día por supuesto, un maquillaje de la línea de Mary Kay que te brinde la protección y el acabado de una piel de un tono parejito. Ok, eso ya queda a discreción tuyo, no lo vamos a ver en esta cápsula, no te lo voy a dar a probar. Sin embargo, quise mencionarlo porque es parte del maquillaje del programa de cuidado de la piel. Ahora que ya has probado los productos, quiero saber tu experiencia, cómo sientes tu piel. Toma tu espejo, acércalo unos 30 centímetros a tu rostro y disfruta de ver cómo cambió, cómo se inventó, cómo luce ahora, cómo se ve súper radiante, ¿verdad? Bien, ¿todo esto que has probado aquí está disponible para ti? Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un evento social, a un compromiso, una boda, una graduación? ¿Recuerdas para ese día tan especial qué atuendo utilizaste? Cómo te vestiste, qué zapatos, cómo peinaste tu cabello, fuiste a que te maquillaran, la pestaña, la uña, todo lo que implicó prepararte para ese día tan especial. Ahora, ¿cuánto invertiste para verte así de hermosa ese día? Considero que sí es una suma importante porque cuando salimos o asistimos a estos eventos queremos lucir espectaculares, no todos los días se casa tu hermana, tu sobrina. Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo te vas a volver a poner ese vestido y todo lo que usaste ese día? Bien, lo más probable es que esté guardado ahí por más de un año o algo así, ¿no? Bueno, pues te tengo una noticia, estos productos que probaste hoy no los vas a tener guardados, no van a estar ahí para la próxima fiesta. No, 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 los vas a utilizar todos los días para que tu piel y tu rostro luzca así de hermoso como luce el día de hoy y vaya viéndose mejor cada día. Bueno, ¿qué te parece? ¿Verdad que está padrísimo? Bueno, ahora la pregunta es, ¿con qué quieres empezar? ¿En qué estás dispuesta a invertir el día de hoy? Tenemos la colección productos belleza total. La colección belleza total incluye la rutina del cuidado de la piel 3D, que son los cuatro productos. Tu crema limpiadora, tu crema de contorno de ojos, tu crema de día, tu crema de noche, tu micro exfoliación. También incluyen tus manos de seda y podemos incluir también algo de color y fragancias. Es una colección total, belleza total. O también podemos ofrecerte la colección belleza al máximo, que incluye la rutina de 3D, la micro exfoliación y vamos únicamente a retirar el manos de seda. Esta viene siendo la colección belleza al máximo. Y por último tenemos la colección belleza ideal. Si para ti ahorita no se ajusta el presupuesto de la colección belleza total o no se ajusta la belleza al máximo, te ofrecemos la rutina belleza ideal. Consta de los cuatro fabulosos productos que integran la línea del cuidado de la piel 10Wise 3D. ¿Cuál te gustaría tener? Belleza total, belleza al máximo o belleza ideal. El punto clave de tu facial, de tu sesión de belleza, así como lo fue la preparación y el desarrollo, lo es el cierre. Tan importante lo es, ya que aquí es cuando tú le permites a tu cliente elegir, darse esa oportunidad de tener los productos. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente con tu actitud, la seguridad de que es el mejor producto que ella puede tener para cuidar su piel y que están a unos cuantos pesos de distancia de ella. Anímala explicándole bien tu sistema de pagos, siempre con tarjetas de débito, con tarjeta de crédito, inclusive sistema de apartado. Pero yo siempre recomiendo que sea movimiento dando y pagando, a menos que se pueda manejar o tú quieras manejar el sistema de ahorro o de apartado. Sí, pero eso ya lo dejo a ti. Solo quise hacer mucho hincapié en mencionarte estos dos puntos. El cierre depende de ti. Que la clienta decida arrancar con una rutina de belleza tan maravillosa como la que es Mary Kay, depende de tu entusiasmo, de tu entrega y ya la compra si se la dejas a ella, ¿no? Pero que en su mente y ella se visualice disfrutando de toda esta línea del cuidado de la piel. Tengo corazón que este video sea una herramienta para ti y para más mujeres, más chicas, más personas que quieran descubrir qué tan fácil es hacer el negocio Mary Kay o el proceso del cuidado de tu piel con nuestra maravillosa línea. Yo lo he disfrutado muchísimo. Te pido que tú también lo puedas, si lo disfrutaste, lo puedas compartir a través de los diferentes medios que va a estar disponible. Bueno, que nos regales un like y que cualquier duda, cualquier aportación, lo hagas. Inclusive te animes tú a compartir cuál es tu rutina y qué tanto tiempo te toma y qué tanto has disfrutado de una rutina del cuidado de la piel como el que hoy compartí para ti. Muchas gracias.